Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad fue victimado a balazos sobre la calle Loma Celestial a su cruce con Felipe Ángeles en el municipio de Tonalá. De los agresores mencionan que cinco hombres a bordo de un vehículo gris oscuro, elementos de la policía del municipio de Tonalá. Contabilizaron en el lugar cinco cascajos de calibre 9 milímetros. El ahora oxiso presentaba tres impactos en la mandíbula. Personal de la fiscalía arribaron al lugar para comenzar con las investigaciones de los hechos. Un incendio se registró al interior de una vivienda, al parecer era una vecindad. Al arribo de los bomberos del municipio de Guadalajara entraron al domicilio donde a su interior se encontraba bastante basura, el cual fue lo que se quemó. Por fortuna no se registraron personas lesionadas ya que la casa se encontraba abandonada. Esto ocurrió sobre privada Genovevo Rivas Guillén a su cruce con calle José Fortís de Domínguez en el municipio de Guadalajara. Lo que fue al parecer un cortocircuito hizo que se incendiara una sala al interior de una vivienda, ubicada sobre Presa Palmito a su cruce con Presa Osorio, en la colonia San Joaquín de Guadalajara. Al arribo de los bomberos forzaron las cerraduras para entrar a la vivienda y sofocar las llamas que se encontraban al interior. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, ya que mencionaron que la casa se encontraba abandonada. Un fuerte choque de un vehículo matiz en color blanco se registró sobre Avenida Concepción a su cruce con Avenida Paraíso en el municipio de Tlajomulco. El mismo se impacta contra una lámpara de alumbrado público y un árbol, derribándolos en su totalidad. Al arribo de los bomberos del municipio, el vehículo se encontraba abandonado. Personal de la Policía de Movilidad arribaron al lugar quienes fueron los que se hicieron cargo de este vehículo. Con imágenes e información de Arturo Vázquez para Guardia Nocturna.